Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a AgriTotal TV. Hoy tenemos la visita de Gabriela Levitus, ella es directora ejecutiva de Argen Bio. Vamos a hablar de un tema realmente muy interesante, muy controversial también por otro lado, que son los transgénicos. Gabriela, contanos en principio, cuando uno habla de cultivos transgénicos, ¿a qué nos referimos? Mira, los cultivos transgénicos hoy se definen como aquellos cultivos que han recibido durante su programa de mejoramiento o para mejorarlos, han recibido genes que son de otros organismos. O sea, los cultivos transgénicos se basan en una tecnología que se llama ingeniería genética, que permite, como uno dice, cambiar los genes de lugar. Lo que uno hace es que cuando hay genes que uno necesita en un cultivo, como por ejemplo la resistencia a insectos, y no están en el cultivo ni acá, ni en México, ni en ningún lugar del mundo, uno sale a buscarlos a otros lugares, eso es lo que uno hace. Y la tecnología permite, desde más o menos la década del 80, cambiar los genes de lugar, tomarlos de un lugar, caracterizarlos e insertarlos específicamente en un organismo. La aplicación a las plantas se ha llamado plantas transgénicas o cultivos transgénicos. Y cuando nos vamos hacia el mundo, para hablar de cultivos transgénicos a escala global, ¿cuál es la siembra? ¿Cómo podemos hablar de los cultivos transgénicos en el mundo? Actualmente, primero deberíamos decir que no todos los cultivos han sido modificados de esta manera, por ahora. Hoy esta tecnología está incorporada básicamente en los cultivos de soja, de maíz, de algodón, en otras partes del mundo también en canola, en menor proporción hay otros cultivos que empiezan, como alfalfa, remolacha azucarera, pero que en nuestro país se limitan exclusivamente a soja, maíz y algodón. Desde el punto de vista de la cantidad de hectáreas cultivadas, hay actualmente 170 millones de hectáreas, 175 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos en el mundo. ¿Qué representa a nivel mundial? ¿En porcentaje cuánto representa aproximadamente? Por cultivo, habría que verlo. En el caso de la soja, casi el 80% de toda la soja es transgénica, casi todo el 80% del algodón es transgénico, en el maíz un treinta y tanto por ciento, en canola aproximadamente lo mismo. Son números interesantes que hablan de una adopción continua y creciente y hablan también de que los productores van eligiendo permanentemente este tipo de semillas. Volviendo a tu pregunta anterior de cómo se reparte ahora por países, que también me parece que es un dato interesante, Argentina ranquea en la lista de los transgénicos en tercer lugar luego de Estados Unidos, que se lleva la mitad de la superficie, luego Brasil, luego Argentina, y siguen después países muy importantes desde el punto de vista agropecuario, que son India, China, también Paraguay, Canadá, Australia, en la lista. Vos has hecho unos interesantísimos informes vinculados más que nada con lo que tiene que ver con la opinión pública y precisamente la imagen que tienen de los transgénicos. Todos sabemos que son temas muy controversiales. Bueno, contanos por qué sucede, según tu parecer, esta imagen que muchas veces tiene negativa y confusa acerca de los transgénicos, la opinión pública en general. Yo diría que antes de controvertida es confusa, porque hay un montón de mezclas en los conceptos aquí de qué se trata un transgénico. Primero es la falta de contexto en el sentido que el transgénico es una tecnología más que entra dentro de un programa de mejoramiento. Quizás para los que no están muy familiarizados, uno tiene que entender que todo lo que comemos hoy proviene de programas de mejoramiento, no provienen de la naturaleza, ni son las mismas cosas que nosotros comíamos o nuestros antepasados comían hace 10.000 años. ¿Esto por qué? Porque el hombre primero, luego el productor, luego el fitomejorador, que hoy está o en una empresa o una institución donde se hace mejoramiento, digo, esa gente fue mejorando los alimentos para que no solamente rindan más, para que no sean afectados por las enfermedades, sino también para que sean más nutritivos y para que se puedan comer, porque muchas de las cosas que nosotros comemos antes no se podían comer porque eran tóxicas, por ejemplo. Entonces, esto es en general lo que se llama mejoramiento. El mejoramiento lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo y como te contaba antes, en la década del 80, 90, se incorpora esta tecnología. Entonces, en definitiva, es una herramienta más que tiene el fitomejorador hoy. Y hoy la gente lo ve como una cosa completamente extraña o estrambótica, como si es la primera vez que el hombre mete mano en los alimentos. Ese es el primer concepto un poco confuso que hay sobre esto. Y el otro tema que preocupa, que parecería que este tema de poder poner genes de una bacteria en una planta, genera una especie de monstruo o de algo incontrolable o de algo totalmente tan desconocido que puede llegar a riesgos inexplicables y gravísimos para la humanidad. Lo dije de una manera muy exagerada porque creo que la mayoría de la gente no piensa eso, pero lo que uno debe saber es que justamente como la tecnología tiene un potencial al traer genes de otros lugares, es una tecnología totalmente regulada. Es decir, hoy los organismos de Argentina, pero también del mundo, con estándares muy altos y basados en ciencia, regulan esta tecnología y justamente demuestran y prueban y están seguros que la soja que hoy comemos transgénica es exactamente igual desde el punto de vista del riesgo que trae para el consumidor y para el ambiente respecto de la convencional. Este es el concepto principal y que creo que trae tranquilidad sobre la seguridad. Y luego hay una serie de confusiones que tienen más que ver, me parece a mí, con algunas desinformaciones o confusiones que tenemos de cómo se producen los alimentos en el campo. Y que parecería que, como yo te decía, que no se mejoran las semillas y se mejoraban desde antes, que si ahora se usan herbicidas, antes nunca se usaban, por ejemplo. Entonces, creo que todas las dudas son válidas y creo que lo que nos está faltando un poco es saber cómo comunicarlos y brindar la información que realmente el público está necesitando. Exactamente. También hay errores seguramente del lado del campo o del lado productivo para poder comunicar de una manera eficiente, contarle a la gente cuáles son los beneficios de esta agricultura y también contarle cuáles son los beneficios para el ciudadano de a pie, común y silvestre. Sí. Lo que nos está pasando con esto, y creo que eso es un poco una autocrítica que nos podríamos hacer, es que en general la gente que no está en el ámbito productivo, no está en el campo, no sabe cómo se producen los alimentos. No saben cómo es este camino que ahora trazamos, decimos, desde el campo a la mesa. No tenemos ni idea, pero no es solamente porque no sabemos cómo es una planta de soja, una planta de maíz, sino que no sabemos cómo se hace para, desde el mejoramiento de la semilla, cuál es la cadena de valor entre los primeros insumos que entran en la cadena, qué hace el productor, qué es la cosecha, dónde la manda, qué se exporta. Primero el conocimiento de la cadena, pero por otro lado, qué se hace con el cultivo y qué es lo que nos permite brindar los alimentos que hoy se brindan. Vuelvo a decirte, parecería que con la soja transgénica empezamos a usar herbicidas y los herbicidas antes nunca se usaban en una misma superficie de tierra. O sea que estas son cosas que nosotros tenemos que aprender a comunicar un poco mejor. Seguramente. Bueno, seguramente tienen que ver con política, comunicación y también contarle qué sucede en el campo a la gente en general. Gabriela, muchas gracias. Seguramente vamos a seguir charlando este tema porque es mucho más amplio de lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias por estar acá. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer.